¡Buenos días! ¡Buenos días, mis chicas! ¿Cómo están? Bueno, por aquí andamos. Hoy, adivinen qué es, qué día es hoy. Hoy es el día de mi cumpleaños. Sí, mis chicas, un día... Bueno, yo le... Mucha gente dice que es un día más de vida. Yo digo que es un día menos de vida. Bueno, no, mentira, no se crean. Este, estoy agarrando este día con mucha energía, mucha felicidad. Dando gracias a Dios porque me permite estar aquí, porque me permite, pues, estar sana, porque, no sé, las tengo ustedes, tengo mi familia, tengo, pues, todo lo que necesito para ser feliz, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, este día me lo voy a dedicar para mí. Son como las 12, más o menos, sí. Y nos estamos yendo para Victoria's Secret. Pues, esta tienda me queda súper lejos de mi casa. Entonces, pues, nos vamos a manejar hasta Victoria's Secret porque quiero comprarme unas Sherpas, quiero ver unos choninos. Tal vez no estén en el mejor precio, pero, pues, bueno, no puedo hacer mucho porque, como les digo, no tengo la tienda. Voy a ver las tallas y todo eso para tener más o menos una idea, para que cuando las ordenen no tenga que yo estar regresando las cosas. Por ejemplo, bueno, los interiores, no. Los interiores ya sé que soy talla, este, small y medium, así que, pues, obviamente eso no sería como que, híjole, como muy, no sé, no sé, muy desagradable regresar eso. No sé, hasta no sé si lo permiten que regresen. Creo que no se permite. Pero, bueno, entonces, este, voy a estar haciendo eso. Y también voy a estar, me quiero ir a Dealers a comprarme unos dijes. La manilla que yo tengo es de la marca de James Everly. Y mi esposo me regaló unos dijes y se me perdieron. Los puse en una caja cuando vendía las cosas de Pandora, los dijes de Pandora. Los puse en una caja y, pues, creo, alguien me pidió una orden y creo que puse la orden de esa persona en esa caja de mis dijes, pues, porque tenía yo varias cajitas. Y creo que los me envié ahí, entonces, pues, ya ni modo. Le llegó un envío con sorpresa a la persona. Entonces, pues, sí, perdí los dijes y, pues, no están tan, tan, tan económicos, pues. Y, sí, los perdí, eran dos dijes, entonces, sí me dio penita, pero, pues, bueno, voy a irme por, a comprar unos dos dijes de esos. Este, ahí se los voy a mostrar. Ojalá haya los que, los que quiero. Y, nada, mis chicas, voy a recoger ahorita a una amiga con la que me voy a ir. Y, pues, vámonos de shopping. Ahora sí, para mí, para mí, para mí, pensando solamente en mí, mis chicas, así que vámonos. Bueno, mis chicas, por aquí ando en shopping con mi amigui, porque le saqué. Tiene que estudiar, pero ella es la enfermera que nos va a cuidar cuando nos empongamos, la que nos va a recetar los calmantes. Vinimos. La medicina psiquiátrica. Vinimos a Ashley's y, bueno, también ya van a ver el videíto de la compra que hicimos en Victoria's Secret. Y vinimos a ver estos muebles a pasear, de shopping. Esos muebles parecen los tuyos, ¿no? Sí, pues, sin los cosos y los taches. Son muy lindos, pues, que los taches se van cayendo y ya le pierde la gracia. Y los tuyos son de cuero, ¿no? Sí, de cuero. ¿No se te han dañado? No, porque yo los protejo mucho. O sea, yo les echo la crema para cuero. Todo eso. Los limpio. Obviamente no me acuesto con la correa y algo así para que se les dañe. Pues, es mucho cuidado. Ah, bueno, eso sí. Estos eran los que íbamos a comprar. Estos, 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 estos eran. Íbamos a comprar dos, dos de este y uno de este. ¿En esta misma tienda? No, en la del mall. En la del... ¿De Wasley? Sí, sí, de esta misma. Pero ya no compramos. Y las camas también están... Sí. Bonitas estas. Y, bueno, vinimos por aquí a dar la vuelta a ver qué se nos pega. Lo malo de esta tienda es que se demora ahorita mucho tiempo. Dice como hasta marzo que te llegan las cosas. Miren. Súper lindas por aquí. Miren esta otra de acá también. Vamos a ver. Hay que aprovechar ahorita que estamos aquí en la tienda. Mira, estas qué lindas. Estas de acá. Oh, miren. Oh, sí. No, 136. Bueno. Estas también estas. Ajá. Como waterproof, ¿no? Así como esta de acá también. Miren qué bonita que está. ¿Cuánto está esta? 176. Y ahí Michael Kors 40%. Oh, Michael Kors está con el 40% de descuento. También vamos a ver qué tan buenos precios tiene. 214. Y como les digo, tienen que tratar de ver en... Uy, esta 160. Tienen que tratar de venir a la tienda cuando tenga los descuentos del 30 o 40 extra. O sea, de lo que está aquí marcado, tienen el 30 y 40 extra. Las billeteras no tienen, ¿no? Las billeteras no tienen, ¿no? La etiqueta no. No, este no. Son este carril. Ajá. O sea, hay cosas bien bonitas. Yo... Hay marcas que no sé muy bien. Pero he visto que estas también compran bastante. Y estas también son súper caras. Miren. Hay unas marcas, no sé, 100% cuero y todo eso. Que son súper costosas. También tienen estas. Vamos a ver. Pero sabes esta marca donde la consiguen en Tijimax. Ah, esta de aquí. Sí, y es súper caro acá. ¿Qué es esta? Ha de ser cuero esto, ¿no? Sí, todo esto es cuero. También en descuentos. ¿Más baratas allá? Mucho más baratas. Es como el triple. Vamos. Y es patriciana, designs. Ok. Miren, ahí está. Es que aquí Dani trabajaba en Tijimax. Entonces, ella sí sabe algunos trucos por ahí. Algunas buenas ofertas. Vamos a ver qué también hay en ropa. También sabe a ver cositas en ropa. En descuento. Miren, los fósil. Estos de acá. Vamos a ver qué más cosas. La marca de mis dijes. Ahí está. Siempre me preguntan de estas maneras de aquí. Son todo terreno. En serio. O sea, si es que a mí me duraron. Le duran a cualquiera. Vamos a ver qué dijes nos compramos. Voy a comprarme dos dijes de estos. Ahí están. A ver, ahí uno dice de mamá, de mamá, besmón, besmón. Vamos a ver. Por acá hay otros. Tienen una corona. Vamos a ver. Acá atrás también hay otros. Es que esto de los dijes sí es bien difícil. Feliz día a ti. Feliz día a ti. Feliz día a ti. Al día siguiente. Vamos a mi P.O. Box. Ahorita voy a retirar unas cositas que pues... Unas de mis amores, 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 amores. Me mandó. Vamos a ver. Ya me escribieron. Me dijeron, oh, Karen, ya fuiste. De verdad, es que no. Este ha sido un cumpleaños único, único, único. Por ahí ya vieron lo que estuvimos por ahí con mi amiga Dani. Todo eso. De verdad, pues la hemos pasado muy bien, muy bonito. Y ahorita, pues bueno, me estoy yendo a retirar, como les digo, esos detallitos que me mandaron a mi P.O. Box. Mis cartitas y todo lo demás que siempre estoy bien contenta de leerlas, de conocerlas, aunque sea por carta. Estamos como antes éramos, ¿no? Como los novios de antes enviándose cartas y todo eso. Y les cuento una historia. Yo tenía, pues mi tía, la hermana de mi papá. Y pues ella tuvo sus hijos y pues bueno, ahí bueno, tuvo un... Suma se divorció y todo eso, pero bueno. La cosa está de que pues mi tía falleció, tuvo cáncer y falleció. Y resulta que ella ha tenido un novio. Bueno, no un novio, sino como una persona que gustaba de ella por cartas. Y le escribí cuando mi tía falleció, las cartas seguían llegando a la casa. Y así estamos nosotros. O sea, después tuvieron que mandarle pues una carta al señor. Nunca lo conocimos, no supimos quién fue. La persona que le escribía a mi tía, pero pues este sí. Después tuvieron que mandarle una carta diciéndole pues que mi tía había fallecido. Yo creo que él se asustó porque ya no tuvo ninguna respuesta de mi tía. Pues eso fue hace muchos años, es una historia. Que de hecho mi mamá me contó y yo pues la sé porque yo estaba muy pequeña. Y yo ni en cuenta qué pasaba en esa época, ¿verdad? Pero pues bueno, y de hecho miren, esta mascarilla de aquí me la dio mi Arreín Castro. Tiene su página en Facebook donde hace maquillaje. Igual en el grupo ella hace su maquillaje. Creo que hace los martes o los jueves, no me acuerdo, en el grupo de Facebook. Estamos como cupones gratis. Y miren, ella me hizo esta mascarilla que me encanta. También tengo la otra mascarilla que me mandó también. Otra de mis suscriptoras, hermosísima. También esa ya la tengo lavándose. Las pongo en suavitel porque no las puedo echar a la lavadora porque se dañan. O sea, si las pongo en la lavadora y luego las pongo a secar, se me dañan. Entonces no quiero que se me arruinan mis mascarillas. Entonces las dejo en suavitel ahí. Este, como que para que se salga un poquito el... No, primero las dejo en jabón y luego en suavitel y ya. O sea, primero las dejo en jabón durante unos pocos, unos días por ahí. Para que salga todo el sucio y todo eso. Y tampoco por días seguidos, ¿no? Pero sí las dejo ahí algún tiempo. Y sí, bueno, vamos a ver aquí a mi P.O. Box. Las cartitas que me mandaron. Vamos a revisar. Les voy a dejar a mi P.O. Box. En caso de que pues ustedes me quieran escribir, me quieran mandar una cartita. Lo que ustedes quieran. Miren, ahí está. Bueno, por aquí tengo otra cartita también. Así que pues bueno, vamos a ver nuestro paquetito. Estoy bien emocionada. Y muchas gracias mi hermosa Carmencita por enviarme este súper detallazo. Lo aprecio un montón. Así que pues bueno, vamos aquí. Vamos aquí. Bueno, mis chicas, aquí tengo el detallito de mi Carmencita, mi Carmencita, mi Carmencita. Carmencita, bella, 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 muchas gracias. Este, mi Carmencita estuvo hace un tiempo en México. Entonces me mandó este detallito. Bueno, me lo trajo de allá. Así que yo estoy súper contenta, feliz, emocionada de todo esto. Guau, miren esto. ¡Ah, qué linda! ¡Ay, qué hermosa! Miren nada más, qué hermosa que está. ¡Ay, qué linda! Ya tengo mi mandil para ponérmelo en Navidad. Miren, tiene aquí este su, un bolsillito. ¡Oh, qué hermosísimo mandil! Guau, me encanta. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Y por aquí tenemos, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ah, guau, guau! ¡Qué lindo! ¡Oh! Miren esto. Necesito preguntarle a mi Carmencita, ¿qué es esto? ¿Esto para qué es? Para poner las tortillas, para poner este cos... ¡Qué hermoso! ¡Miren qué bellísimo este! ¡Me encanta, me encanta! ¡Miren estas ternuritas! ¡Ay, qué hermosas que están! ¡Mil gracias, mi Carmencita! ¡Miren esto nada más! ¡Miren qué hermoso este de aquí! Para colgarlo en un bolso, está preciosísimo. ¡Miren qué hermoso que está este! Ahorita mismo lo voy a andar, no sé, este es para las llaves. Yo lo voy a poner en mi cartera y lo voy a andar en mi mochila. ¡Miren qué lindo que está! ¡Miren qué lindo que está! ¡Está bellísimo! ¡Me fascina! ¡Mil gracias, mi car... ¡Ay, no puede ser! ¡Le dio al clavo, le dio al clavo, le dio al clavo! ¡Miren esta qué hermosa que está! ¡Miren esta qué hermosa que está! Es una manilla... Es una manilla... Es una manilla... ¡Ay, de nuevo! ¿Saben qué voy a hacer con ella? Le voy a poner aquí, en esta parte de aquí, más de estos aritos. Los voy a comprar en Hobby Lobby o en alguna tienda de manualidades. Este, en Joan's, también la puedo comprar. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Miren qué hermosa que está! ¡No, no, no, no! Esto se ve preciosísimo, hermoso. ¡Miren! ¡Ay, mi Carmencita! ¡Gracias! Esto está bellísimo. ¡Todo es de México! ¡Todo esto es de México! ¡Ay, no! ¡Qué hermosas! ¡Y miren nada más! ¡La golosina! ¡Me mandó estas paletitas de aquí! ¡Estos de aquí! ¡Oh, ya me los quiero comer todos! ¡Estas otras de piña! ¡Uy, no! ¡Las voy a meter en tajín! ¡Eso sí! ¡Una chupadita tajín! ¡Una chupadita tajín! ¡Esto es de aquí! ¡Uy, ya se me hicieron! ¡Ya se me hizo agua la boca ya! ¡Muchas, muchas gracias, mi Carmencita! ¡Y miren estos aretes! ¡Miren nada más estos aretes! ¡Wow! ¡Estos están bellos, bellos, bellos! ¡Miren! ¡Me los voy a poner ahorita mismo! ¡Miren qué preciosos que se ven! ¡Los voy a poner en un libro para que se me... Porque están torciditos de lo que vinieron aquí en la bolsita. Entonces, los voy a poner en un libro para que se me hagan rectos. Para que no estén así, sino que caigan rectos. Y pues, bueno, con una blusita, este, así, o un vestidito que no tenga... Como que así, esto así que cubra esto. Porque si se ve ahí como raro. ¡Miren! ¡Uy, no! Para el verano están perfectos. ¡Me encantan! Como en el verano uno anda agarrado el cabello por el calor y todo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias, mi Carmencita! ¡Todo está hermosísimo! ¡Me encantó! ¡Me fascinó! ¡Mil gracias! Este, ay, estoy tan feliz de tenerlas en mi vida. Que realmente no sé cómo agradecerles tanto cariño. Miren esto. Alguien, por favor, que me diga en qué, en qué, para qué se usa esta cosita. Para inmediatamente utilizarla. Aunque ya le voy a escribir a mi Carmencita a decirle que me diga. ¡Mil gracias por ese gesto de amor, ese gesto de cariño! Este, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo, feliz. Gracias.